Vamos Colombia Amiga, como te parece que me tienes loco, hablemos hoy de amor Amiga, desde que nos conocimos, no me dejas tener vida, no puedo vivir tranquilo Dime que tan bien tu sientes, lo que por ti siento yo Amigos, nada más, cosa que me desespera, si pudiéramos hablar De compañero a compañera, yo me enamoré de ti Busco tu compañía, quisiera sentirte en mí Como compañera mía Amiga, quiero que lo sepas, que por ti en silencio sufro y me destrozo Amiga, pienso tantas cosas, para qué negarlo, me siento celoso Amiga, por ti he sufrido bastante, declarémonos amantes Perdón por mi redundancia, pero es que mi pecho alcanza A quererte como yo, siento tu alma en la mía Amiga, quien lo creyera Si después de ser mi amiga, fueras mi fiel compañera Amiga, quien lo creyera 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 Amiga, quien lo creyera